Vamos a otro tema muy importante, hay que concientizar en realidad señores. La carrera 5K Dona Vida llevó el mensaje de mantener una vida saludable para poder donar órganos. La actividad deportiva busca despertar conciencia en los peruanos para incrementar la tasa de 1.9 donantes por cada millón de habitantes. Con cuidado atletas, con cuidado. Éxitos a todos. Es la masiva asistencia de deportistas que tuvo la carrera 5K Dona Vida. Esta actividad deportiva tuvo como principal propósito promover el estilo de vida saludable para mantenerse en constante actividad y aminorar la posibilidad de enfermedades en gente de diferentes edades. La carrera tuvo el respaldo de distintas instituciones que se animaron a ser parte de la iniciativa que se presenta en la Semana Nacional del Donante de Salud. Para el Perú es un tema aún preocupante por la baja tasa de personas dispuestas a la donación de órganos. Tan solo en el 2023 se realizaron 397 trasplantes de córnea, 122 de riñón, 33 de hígado, 8 de corazón y 1 de pulmón. En promedio, 1.9 donantes por cada millón de personas. El deporte va ligado con el estilo de vida saludable que debe llevar el donante. Por eso se trata de otorgar vida, una segunda oportunidad que personas en estado crítico tienen para poder seguir adelante. Ya saben, ¿no? La importancia de la donación de órganos. Por supuesto, hay que tomar conciencia sobre este tema y además llevar una vida saludable. Vamos a los...